El evento, estamos ahorita para entretener, empezamos a contar, uno Bueno y aquí viene ya, vamos a ver, aquí viene ya la cuenta regresiva y en este momento vamos con el sentido de la Secretaría Centroamericana para que ellos nos ayuden Claro que sí, vamos a ver 10, 9, 8, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!